El señor Park quiere darles una sorpresa, pero increíble, muy potente. Yo quiero que se sientan todas, que estén bien sentadas, porque el señor Park nos va a leer un texto. Por favor, señor Park. Un fuerte aplauso al señor Park, que la embajada. Gracias a todos por venir. Y finalmente, esta mañana, he recibido, muy importante mensaje, de Elimino. Aceptó. 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 No va a leer, por supuesto, el aplauso para Mati, que va a leer el mensaje. Aceptó. No sé, estoy sobre emocionada. Dice así. Primero quisiera decirle a Elimino Chile que recibí sin problema los archivos acerca del proyecto que me enviaron hace un tiempo. Esas son las carpetas chiquillas, las fotos, las boleras y todo lo que mandamos a Corea. También quisiera pedirle disculpas a mis fans chilenos, ya que por causa de otros eventos en el extranjero, no he tenido muchas ocasiones para enviarles mis saludos como corresponde. Quisiera expresar mi emoción y mi agradecimiento a Minos Chile por todos los esfuerzos que han invertido en su noble causa. Aunque me encuentro muy lejos de ustedes, les envío mis mejores deseos para que este festival sea todo un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias.